Con placer, dedicación, pasión, inteligencia, misterio y sabiduría, llega el mundo de los vinos con Esteban Cafo a Sábado Perfecto. Aire, ahí estamos, eh. Atención, se incorpora María del Carmen. Escuchá la cortina, María del Carmen. Pipi, atento. Maki, estás ahí. Ah, están los dedos, mirás. Lumumba y Maki, mirás. Vamos, tres, dos, uno. ¡Yay! Ahora sí, está María del Carmen, eh. Ahí va María del Carmen, eh. ¡Yay! Allá me gusta, eh. Ahí va. ¡Yay! Fuerte. El último, eh. El último. Todo. ¡Yay! Lumumba. ¡Walame! ¡Walame! Ahí está Lumumba. Lumumba está... Hoy está Lumumba, eh. ¡Bien! Lumumba vino. Es más, creo que está hambriento. Sí, lo recuperamos. Lumumba está hambriento. Señor Esteban Cafo, ¿cómo le va? Buenos días. El mundo de los vinos. Buen día, buen día. El mundo de los vinos. Hoy, medio, eh, parte amargo, parte agradable. Sí, sí, sí. Es parte de la actualidad. Uy. Bueno, estoy acomodando el micrófono. Bueno, acá lo sostenemos. Bueno, más allá de las novedades de la semana... Sí, yo te voy a pedir, mirá, justo le estoy pidiendo a Pipi, cambiamos, ¿sabés para qué? Para la altura. La silla, ¿no? Sí, perfecto. La silla con aquella. Cambiame la música. Ahí estamos. Ahí vamos. Con Esteban Cafo, la actualidad de los vinos. Ya está. María del Carmen participó su bautismo en el coro. Qué asistente, por favor. Qué asistente, Pip. Bueno, la parte musical es un obsequio, un homenaje a Lumumba. Después lo vamos a aclarar. Sí, perfecto. Bueno, la noticia de esta semana triste es que falleció la señora Catherine Pervergé ayer, ayer al mediodía. Y quién es Catherine Pervergé, la mayoría de nuestros oyentes se estarán preguntando, es la propietaria de la bodega Monteviejo y fundadora del grupo Clos de los Siete en Valle de U con Mendoza. Fue la primera, ella y la bodega. La bodega fue la primera construida dentro del grupo y es una importante, fue una importante empresaria francesa con cuatro chateos en la mejor zona de Francia, que es Bordeaux. Y que en las vueltas de la vida y la parábola que ha descripto desde que se interesó en Argentina, por el anticipo, por el proyecto que organizó Michelle Rolland y ella rápidamente adhirió, desde ese momento para acá, poco antes, menos de un mes antes de este deceso, obtuvo una especie de vuelta y de premio, porque el enólogo argentino, que es Marcelo Peleriti, que hemos dialogado con Marcelo, y también hemos mencionado en esta columna hace dos semanas atrás, obtuvo con Chateau Légué, que es uno de los chateos de Catherine en Bordeaux, 100 puntos sobre 100, o sea, el vino perfecto. Máximo, máximo. Y fue un poco una retribución todavía en vida, ella alcanzó a disfrutarlo, que uno de sus vinos, con un enólogo argentino por el que ella apostó, confió y lo llevó a hacer vino a uno de sus chatos en Francia, cosa que es como que pasa a hacer vino a la patria del vino, ¿no? Y así que bueno, Marcelo probó su capacidad, pero Catherine también probó su confianza en lo que para ella era su segundo país, su país adoptivo, ella realmente amaba a Argentina, de hecho, la inversión inicial fue solo la inicial de 50 millones de dólares en medio del desierto, y hay que tener ese dinero, es cierto, lo tenía, pero también hay que tener ganas de apostarlo, y confianza y amor por el terruño, así que a Argentina le debe mucho, pero bueno, la vida continúa. Gracias a Catherine por lo que hizo. Es como que, dándote pie, introducción a la nota que viene, yo quiera ir a decirle a María Rabida, mira, el aceite de oliva es esto, se hace así, ¿entendés? Claro. Que yo no soy absolutamente nadie. Así que bueno, ya que nos avisan que la tenemos en línea, saludemos a la que realmente sabe que es María. María, gusto saludarte, buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Bueno. Muchas gracias. Recordemos que María es una de las profesionales que más allá de su bajo perfil, es una de las profesionales que más conoce y que más capacitación técnica tiene en lo que es elaboración de aceite de oliva en nuestro país. Así que bueno, como es un producto noble, el aceite de oliva no es el único producto que se extrae de las aceitunas, pero es uno de los más destacados, y tiene mucho que ver con el mundo gourmet y tiene también mucho de coincidencia con terruños donde se desarrollan las vides. Le preguntamos a María, ¿cómo ves María la cosecha de este año? La cosecha de olivas de este año. Y en realidad los olivares están muy bien, hemos tenido, si bien últimamente hemos tenido algunas lluvias, estamos dentro de lo normal, digamos, las aceitunas en general están muy sanas, con la madurez apropiada para la época y bueno, y listas para empezar a cosecharlas ya y para empezar a elaborar. Claro, fíjate la coincidencia no solo en zonas, sino en época del año, ¿no? O sea, ¿cuándo empezaría aproximadamente la cosecha en el área de Mendoza? En nuestro caso estaríamos empezando en la segunda quincena de abril, aproximadamente el 20, el 20 de abril, con la idea de cumplir el objetivo de tener aceites de altísima calidad, aceites provenientes de aceitunas de cosecha temprana, con inmejorable calidad y sanidad. Es un poco el objetivo y la idea es cumplirlo. ¿Esa cosecha se realiza en época del envero de las aceitunas? Sí, sí. Cuando no todas las aceitunas están totalmente verdes ni están totalmente maduras. De hecho, en los olivos nunca vamos a encontrar uniformidad de color. Sí. Depende de las horas sol que tenga la aceituna, de la ventilación, de la cantidad de carga que tenga la planta y demás. Y también hay variedades. Hay variedades que ya están, digamos, con ciertas tonalidades dentro de los verdes, los verdes más rosados, y hay otras que están totalmente verdes. Entonces, bueno, ir manejando un poco el punto óptimo de madurez versus la cosecha y calidad, de acuerdo a lo que es la variedad y de acuerdo a lo que es también un poco el tipo de aceite que querramos obtener. María Jorge Paz, te saluda. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien. Espero que sepas entender y comprender la ignorancia de mi pregunta, primero. Por favor. Esteban Caffo muchas veces nos comenta que la uva que se utiliza para justamente la vitivinicultura no es justamente la de consumo, tiene características muy distintas que la que uno conoce para el consumo. En el caso de las aceitunas, las que están destinadas justamente para la elaboración del aceite de oliva, ¿es distinta a la que nosotros vemos para consumo? Y en realidad podés encontrar aceitunas que son netamente aceiteras y aceitunas que son netamente para aceitunas de mesa. Y bueno, en los últimos años hay aceitunas que se fue incursionando y son de doble propósito. Por ejemplo, la aceituna líder de mesa, que era la variedad de arauco, que es la variedad emblemática argentina, antes solamente era para aceituna de mesa. Hace aproximadamente unos 10 a 15 años, algunos técnicos empezamos a incursionar con otras variedades y en la cual surgió el arauco, con una variedad de doble propósito, en el cual el aceite es un aceite de excelentísima calidad, con alto nivel de antioxidantes naturales, y que le confiere una gran personalidad al aceite de oliva. Inclusive, con el tiempo se empezó a hablar de la variedad emblemática argentina, como el arauco que no la encontrás en otro lugar del mundo, que es típica argentina, que vendría a ser como el malbec en las uvas. En las uvas, claro. Después hay otra, suponiendo, una variedad española que es picual, que en España se usa para aceite, y bueno, nosotros acá obtenemos aceite, pero también se usa para elaborar aceitunas de mesa. Pasa lo mismo con manzanillas, hay una manzanilla que es una aceituna que es redonda, que es grande, que es netamente para mesa, y después otra se llama manzanilla real, perdón, esa manzanilla real y otra son manzanillas, que son redondas más chiquititas, y que son aceiteras. Por ahí lo que tiene que ver es la relación de la pulpa con el carozo, hay variedades que no se usan para mesa, porque la relación que tienen con el carozo, con la pulpa es muy poca pulpa, entonces para aceitunas de mesa no resulta. Sí, por ahí, para hacer aceitunas deshidratadas, que son los sistemas griegos, que son las arrugaditas, sí se está haciendo con aceitunas más chiquitas a nivel de delicatessen. Perfecto, perfecto. Para un poco también referenciar a nuestros clientes, creo que vale la pena recordar que María obtuvo... ¿Nuestros oyentes? ¿Ah? ¿Nuestros oyentes? ¿O a nuestros clientes? ¿A nuestros oyentes? Ajá. ¿Cómo te dijiste clientes? ¿A nuestros clientes? Bueno, pueden ser clientes también. Potenciales. Hablando de nuestros, perdón, quise decir nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Referenciemos que María produce aceites de oliva asesorando a productores, por ejemplo, algunas bodegas que hacen aceites de oliva premium. Ella los asesora y los guía en la producción de esos aceites, y tiene también unas partidas limitadas, exclusivas, de producción propia, poniéndole su firma, con su nombre, el aceite María Ravida, que ha obtenido el año pasado un primer premio en el concurso de oliva más importante que se hace en el país, que han participado aceites de oliva de distintas partes del mundo. Y decía, en su categoría, ha obtenido el primer premio. No sé si, echa la introducción, si vos querés dar un poquito más de detalle del aceite y del contexto de ese concurso, María. Sí, bueno, en realidad el concurso se realiza en San Juan, es un concurso internacional, y dentro de lo que el panel de Cata, de los jueces, es un panel, está el panel de la Universidad Católica de Cuyo, que es un panel homologado por el Consejo Leico Internacional, y a su vez también el panel de Cata de Ciegos de Catamarca, en el cual también está homologado por el Consejo Leico Internacional, que bueno, eso es un aval muy importante y es un valor agregado. El Consejo Leico Internacional está regido por gente de Italia y compuesto por varias personas del mundo, y también hay jueces internacionales. Entonces, bueno, me pareció importante participar en este concurso por el hecho de que haya gente altamente calificada y homologada por el Consejo Leico Internacional, que es un ente mundial. Y bueno, realmente cuando yo vi que se entregaban dos premios por categoría, bueno, me dio una alegría y fue para mí, fue como inesperado, que bueno, que el aceite nuestro saliera, saliera en el primer premio, realmente. O sea, no. La idea un poco fue mandar para ver cómo estábamos, porque uno siempre cree que tiene lo mejor, pero hay que evaluarlo. Confrontar, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando lo mandé al concurso con esa idea para ver cuál era la calidad más allá de mi impresión o de lo que yo creía que teníamos. Sí, sí, sí. Posicionamiento en términos relativos respecto del resto, ¿no? Sí, sí. Bueno, queda para un nuevo encuentro radial el que hables un poco de otras aplicaciones, por ejemplo, en cosmética del aceite, que no es solamente las olivas comestibles o el aceite de oliva, sino lo que decía, la aplicación cosmética, que sé que vos tenés algún proyecto en carpeta como para desarrollar ese tema. Finalmente, como para ir cerrando esta charla de hoy, para aquel oyente que diga, bueno, aceite de oliva, ¿qué compro y qué características tengo que buscar en un aceite de oliva? ¿Qué sugerencia le podrías dar como experta en el tema? Sí, en realidad, yo siempre lo que les aconsejo, que el aceite de oliva siempre me tiene que recordar al pasto recién cortado, que sea limpio, limpio, que tenga aromas limpios, que siempre me recuerde a la fruta a la cual proviene. Y como no todo el mundo tiene la posibilidad de sentir el aroma de una aceituna, de una hoja de olivo, lo más parecido es que me recuerde al pasto recién cortado, el olor herbáceo. En mayor o menor medida. Hay algunos aceites que por su variedad, por su época de cosecha, los vamos a encontrar mucho más intensos, otros más atenuados. Pero en realidad, un poco la idea es encontrarle ese descriptor al aceite. A ver, una última pregunta aquí de otra componente de la mesa, que es la doctora Cociña García. Hola, ¿qué tal? Te hago una pregunta, porque yo el otro día hablaba con unos amigos, entonces mi duda siempre es saber cuál es el aceite que tengo que comprar, porque la verdad que me gusta el oliva fuerte, que se sienta que uno consume aceite de oliva. Entonces me hablaban de una cosa es el extra virgen y el virgen extra. Y después, yo no me había fijado, eso es lo mismo, es solamente un cambio. No, en realidad, un aceite es virgen cuando es obtenido por un método físico, sea presión, centrifugación, cualquier método físico, donde no esté comprometido el agregado de un solvente. Por ejemplo, los aceites de semilla, que se obtienen por solvente, que es como cuando nosotros llevamos, cuando lavamos una ropa, que le agregamos un detergente o un agente químico para extraer esa grasa. ¿Está bien? Ese sería cómo se obtienen los aceites de semilla, cuando se obtiene por un método químico. Los aceites de oliva, que se obtienen por métodos físicos, son aceites vírgenes. Todo lo que se obtenga por un método físico es virgen, ya sea presión, que son los sistemas tradicionales discontinuos, centrifugación, que son los sistemas que se están usando ahora, que son de última generación. Ahora, que un aceite sea extra dentro de los vírgenes, que sea extra, me está hablando de ciertos parámetros físico-químicos que tienen que cumplir. El que la mayoría de la gente conoce es la acidez, que antes era menor al 1%, ahora, o sea, hace unos años, que es menos del 0,8%, expresado en ácido oleico. ¿Qué pasa? Cuando cumple los parámetros físico-químicos y a su vez sensorialmente no tiene ningún defecto, pasa a ser un aceite virgen. Si no, no es virgen. Pero que yo diga virgen extra, ese es el término correcto, que diga extra virgen, es como que pongo la clasificación, digamos, más chica delante del virgen. En realidad la clasificación sería virgen de calidad extra. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Así que bueno, y que queda así un poco para verlo, cuando no tenés la oportunidad de abrir y oler, sino elegir por etiqueta, una de las verificaciones mínimas que tenés que tener es menos de 0,8% de acidez. ¿Qué son las etiquetas? Claro, en realidad, por ejemplo, los aceites, cuando dicen virgen extra, teóricamente deberían tener menos de 0,8%. Teóricamente. Teóricamente. También cuando dice extra, deberían no tener defecto. Teóricamente. Sí, porque en muchísimos casos eso no se da. Ahora, hay muchas marcas que ponen en la etiqueta menos del 0,3% en acidez, como algo excepcional, porque a medida que la acidez es más baja, es mayor la calidad que tiene el aceite. Porque me está hablando de que yo coseché las aceitunas y las elaboré en forma inmediata, entonces no hubo ningún tipo de oxidación y a su vez la aceituna tiene enzimas, tiene bacterias, tiene hongos y a su vez esas aceitunas tienen un alto contenido en ácidos grasos. Entonces las enzimas actúan, me rompen los ácidos grasos, entonces se me traduce en aumento de la acidez. Entonces en la medida que se cosecha y se queda mucho tiempo, no solamente tienen aromas indeseados, sino que la acidez es más baja, es proporcional a la calidad. Por ejemplo, el aceite mío tiene acidez que va entre el 0,15 al 0,18 o el 0,20. Son acideces bajísimas. Los costos hoy en día, esta sí es la última, para tener un parámetro, muchas veces uno dice menos de tal precio este producto es imposible, para un aceite de calidad así premium, de alta calidad, ¿a partir de qué precios se pueden encontrar en el mercado? Porque debajo de eso a criterio sería, es imposible de obtener. ¿Cuál sería un poco una referencia? Sí, es difícil contestarte, porque en el mercado encontrás casi todos, aceites de buena calidad y aceites de mala calidad, y los encontrás más o menos todos a los mismos precios. No es que encontrás precios diferenciales. Es raro encontrar un aceite de oliva que lo encontrás a 35 pesos en el mercado, pero, por lo general, un buen aceite de oliva lo vas a encontrar entre 50 a 60 pesos, y en algunos casos más caro. Como una referencia, perfecto. Bueno, María, mil gracias por este rato y por ilustrarnos un poco más sobre el tema, y será hasta el próximo encuentro que tengamos. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar un poco del aceite. Gracias, María. Que sigan bien. Chao, buen día. Hasta luego, gracias. Así que estábamos, entonces, comunicados con María Rabida, una experta en aceite de oliva, dándonos una clase magistral. Sí. A Esteban, antes del cierre, que sé que tenés presentación, me acaba de llevar un mensaje por lo que se está haciendo ahora en Don Vittorio, que es la colecta, las donaciones. Y me comenta Irma que falló una camioneta que tenía destino, porque recordemos que desde Don Vittorio, en Solís 29, 91, sale a San José de Calasanz. Aquí en Urlingan falla esa camioneta y vamos a pedirle a algún oyente. Y me gustaría, aquí también lo publicamos en Facebook, necesitaríamos una camioneta que pueda transportar gran parte de las donaciones que hoy, ahora, están en Don Vittorio, llevarla aquí en Urlingan, al San José de Calasanz, que es donde van a partir después en el operativo de Red Solidaria. Si tenemos a alguien a bien que tenga una camioneta, sería de gran utilidad para llevarla ahora a Morris, cargar eso y trasladarlo aquí a Urlingan, en el otro destino. ¿Está? Desde ya lo agradecemos. Una camioneta simplemente, características medianas, con eso no se estaría alcanzando. Sí, Esteban, cierre. Bueno, y felicitaciones y gracias a Irma por lo que está haciendo, ¿no? Sí, y a toda la gente, la verdad. Y a toda la gente que colabore. Sobrepasó las expectativas y, bueno, habla lo que hablábamos hoy, ¿no? Sí. De carácter solidario apareció una máquina silenciosa que en muchos puntos empezó a activar. Yo, yo lo tengo que decir, yo tengo que decir, yo creo que aquí, ¿no? Sí. Pero, ¿no? Para esa gente que tiene que hacer una máquina silenciosa, Yo lo tengo que hacer una máquina silenciosa, ¿no? Pues ya está.